Hay mucha gente aquí, pero entre nos hay algo Yo vine con mis bebés, pero si yo nos vamos No es grande a la piscina, porque en el otro lado ¿Qué dices si cambiamos todo este verano? Something about you, something about you Algo de ti me gusta Me estás mirando, me estás mirando Se nota que te gusta Dime algo, bebé Dime algo, bebé Tan lejos no se ve de nada Ya yo te estoy comiendo con los ojos Y espero que con la piña colada Ven, sepa que me quites el antojo Tan lejos no se ve de nada Ya yo te estoy comiendo con los ojos Y espero que con la piña colada Vente pa' que me quites el antojo ¡Bum, bum, bum! ¡Dame lo de abajo, dame lo de abajo Que eso es lo que a mí me gusta ¿Cómo mueve el culo al ritmo del bajo? Eso es lo que a mí me gusta Quiero comerte 24 7 o'clock Quiero cuidarte como un mandito Soy la glock Quiero ponerte en la piscina Es un glock Esa es la primera vista Me hace en choc Qué bonita sin ropa Me dio el pack y lo tiene a mi copa Mi caleta si la beso en la boca Se lo meto en la piscina en la troca Flow brasileño, le hago tres goles Ella quiere que el cuerpo le dole Sin quitarme la cubana y el gole Un partido, una nea, un cole Dime algo, bebé Dime algo